¿Dónde fue? Me da miedo Pero aquí les tiro uno de estos, miren Y los tres de una ¿Dónde estás? Ahí ¿Dónde estás? Uno, dos, tres Ahí está No, 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 se me acabó Terminé muriendo y cayendo Ay, güey, me asusté Ahorita Antes de empezar el stream estaba viendo un... No, me escapé Todo por andar platicando que estaba viendo al Fedelobo ahorita ¿Vieron ese batillo que pasó allá atrás? Parle en la torre a Wesker Que por cierto, qué buen juego es el Resident Evil 5, eh Yo sé que a mucha gente entero le hubo... ¡Ay, güey! ¡Qué carajos! Rusty me había preguntado acerca de estas trampas Dolía muchísimo Cambiar algo puede crear una reacción No, güey, no mames Ahorita ¿De verdad? ¿Qué carajoso pasara de este ataque? Ahorita Hay un solo error y las magia desaparece La historia muere ¡Ales muere! ¡Ay! Víctor Y esos son los sustos que les digo que sí me hacen Opciones Uy, hijo de su madre 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 Te ofrecí mi amistad Me escupiste en la cara Y él me llenó de mi sueño de cabeza ¿Mi sueño de cabeza? Uy, wey Ese sí me peguen cagado No, 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 no Y ese me asustó Uff, uff, uff Uff Ay, quédate, quédate Ah, chis, ¿desde cuándo juegas Death Stranding? Si parece, por momentos Junto de salvado Esperen ¿Todavía es el episodio 5? Un mendigo juego largo Ay, miren Aletean tan rápido que Aletearon tan rápido que se teletransportaron Esas sí son aves No como aquí, puro pichón Ustedes no vieron nada Ustedes no vieron nada Me aguanté Me aguanté Me aguanté Ay, hay otro Bien No sé qué estoy haciendo No What the fuck Qué feo Eso ni siquiera es posible en el juego Creo Ay, municiones Me asusté Pero poquito No se vea No se vea Espero que haya sido Una cita acá Bien romanticona Ay, güey Allá atrás hay uno Allá atrás hay uno No me engañe No me engañe No manches Ay, sí, sí lo sentí No esperaba que me cayera un carro en la cara Alan Wake Remastered Dejemos que suene la música Por si tiene copyright Que tumben el El stream Listo Y así Que termina Alan Wake La semana de la moto Así es La semana de la moto